Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina de Delia. Aquí voy a preparar una rica salsa de jitomate asado, jitomate y chiles y ajo. Aquí los ponemos a asar. Tengo 6 jitomates y voy a poner 6 chiles. Aquí también voy a poner este 2 ajos. Y aquí dejamos que se hacen bien asaditos. Sale muy rica esta salsa de jitomate asado. Mientras se asan aquí los jitomates, los ajos y los chiles, voy a hacer un rico arroz mexicano. Entonces aquí le voy a poner un poquito de aceite. Le voy a poner ya el arroz, lo tengo lavadito, son 2 tazas de arroz jasmine. Aquí lo dejamos este que se dore. Ahorita voy a moler el jitomate. Aquí para el arroz voy a poner 3 jitomates. A moler un pedazo de cebolla. Voy a ponerle 2 ajos. Y también le voy a poner 3 tazas de agua. Solamente 3 tazas porque el jitomate suelta mucho jugo y luego no sale muy aguado el arroz. Si no prepárenlo para que vean que así sale bien. Ahora vamos a moler. Agregamos un poquito de sal, sal al gusto y vamos a moler. Mientras está la comida voy a hacer un café. Este café sale muy sabroso, muy rico. Le vamos a poner crema de esta. Al que le gusta el café se lo recomiendo. Este es el Mat Café, está muy rico. Aquí el arrocito le puse 2 chiles de los que asamos para que agarre un saborcito más sabroso. Le ponemos unas ramitas de cilantro. Y vamos a ponerle este lo que hemos molido. Aquí bajamos el fuego y dejamos este que se cocine. El café en estos termitos, aquí se lo pongo a mi esposo para el trabajo. Sale bien este, bien rico aquí el cafecito. Dura todo el día, esté caliente aquí en estos termos. Miren que sabroso. Aquí lo tapamos. Para que quede listo, bien este calientito. Aquí se lo va a tomar con una barrita de, que tiene rellenito de fresa. Una marinela. Vamos a usar este termo también, este de la misma marca donde lleva el café. Este, le dura todo el día la comida, esté caliente. Nada más ahorita le voy a poner su agua caliente para ponerle su comida. Miren. Aquí mismo se sirve la comida y este, está muy práctico. Aquí está ya todo asado. Llevamos este aquí a la ninja para moler. Aquí un poquito de sal. Y vamos a moler. Molemos este, los jitomates, todo para hacer la salsa. Entonces aquí le vamos a poner donde dice que es este quebrado. Cilantro y cebolla ya picadito. Vamos a vaciar la salsa para agregarle este, el cilantro y la cebolla. Aquí se lo agregamos. Y vamos este a, a revolver la salsa aquí, este, revolver el cilantro y la cebolla. Y miren, que rica sale. Se la recomiendo que la preparen. La comida se les conserve todo el día calientita. Vamos a ponerle agua caliente al termo y luego se la vamos a tirar. Antes de servir la comida, este, pues lo calentamos. Calentamos unos pedacitos de carne asada que hicimos ayer. Y pues para servir este, esta rica salsa. Así voy a comer con un pedazo de queso cotija, mi arroz, mis frijoles de la olla. Y vamos a ponerle aquí salsa al bistec. Aquí lo corté en pedacitos para poderlo comer mejor. Así voy a almorzar, miren, que rico. Y voy a empezar a almorzar, miren, bien rica mi salsita con mi bistec. Estoy almorzando aquí con mi, este, con mi sidral también, miren. Y vamos este a comer. Muy rico mi almuerzo. Les invito, gracias por ver mis videos. Y hasta el próximo video. Bye.